Hola, buenas tardes a todos. Hoy les presento a la doctora Nancy Merari Jiménez Martínez. Ella es doctora en Estudios Urbanos y Ambientales por el Colegio de México. Cuenta con un postdoctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido distinguida con el Premio Nacional de Investigación Social y de Opinión Pública, organizado por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados en 2016. Ha participado en diversas investigaciones como la Institucionalización de la Sustentabilidad Universitaria en el Campus Morelos de la UNAM. El estudio de la política de los residuos a partir del análisis de sus instrumentos y actualmente explora los efectos de la pandemia en la gestión de residuos en México. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores y actualmente es investigadora asociada de tiempo completo en el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM. Doctora, buenas tardes. Muchas gracias por aceptar esta invitación y darnos esta plática. Buenas tardes a todos ustedes. Al contrario, muchas gracias por esta invitación. Me siento muy complacida y muy entusiasmada de dirigirme esta tarde a todos y todas ustedes, un grupo entusiasta de jóvenes que esperemos encuentren útil esta plática. Muchas gracias, doctora. Y adelante con su participación, por favor. Muy bien. En esta tarde quisiera dirigirme a ustedes para presentarles la situación que guardan los residuos, especialmente los residuos sólidos urbanos, pero más que en esta ocasión hacer referencia a números, a tendencias y a datos duros del problema, quisiera vincular la reflexión en torno a dos grandes conceptos, o en realidad a uno, el antropoceno. El antropoceno como esta nueva era geológica que nos dicen que estamos viviendo, como este punto crítico para observar la crisis sociocológica en la cual estamos inmersos. Para hacerlo, retomo a dos grandes pensadores. Retomo a Marcos Busser, que es un geólogo y científico social suizo, que ha escrito recientemente la teoría de la basura, la herencia de los residuos tóxicos. Es un libro del 2015, lo recomiendo ampliamente. Y también quiero retomar a Maristela Svampa, esta argentina que escribió en 2018 Imágenes del fin, narrativas de la crisis sociocológica en el antropoceno. Entonces, vamos de lleno, poniendo este marco de estos dos grandes pensadores, qué podemos reflexionar a partir de su obra para entender el papel o la contribución de los residuos a la crisis sociocológica. Y nos dicen que una manera extendida, amplia, de pensar la crisis sociocológica es a través de este concepto que se llama antropoceno, que fue acuñado ya hace poco más de 20 años por Grudsen y Stormer, y que no es otra cosa sino un diagnóstico hipercrítico para pensar la crisis desde un punto de vista sistémico. Estos autores y todo el trabajo teórico e intelectual que se ha desarrollado a partir de este término, ha enfatizado que con este concepto quieren llamar la atención en que el ser humano ha tomado o ha alcanzado una fuerza de transformación global que ya tiene alcance geológico, que ya quedó, digamos, su huella impresa en las capas geológicas de nuestra Tierra. Es fundamental también en esta idea, en este concepto, la noción de atravesar un umbral. Y a menudo se hace referencia a que se han dejado marcas estatigráficas. Ya esto, hay un debate en torno a dónde podemos identificar el surgimiento del antropoceno. Unos dicen que es claramente con la revolución industrial, otros identifican que es a partir del lanzamiento de las bombas atómicas, otros más que es después justo de la Segunda Guerra Mundial y todo este desarrollo industrial, el surgimiento del plástico, los que podemos identificar como grandes hitos que marcan como nunca antes la huella humana en el mundo, ¿no? La huella humana como un efecto capaz de transformar nuestra Tierra en todos sus ámbitos. El antropoceno también ha sido objeto de debate, está estrechamente vinculado o ha derivado en incluso una visión más crítica, que es el capitaloceno. Y nos dicen, no, no es el ser humano neutro, no es la responsabilidad dividida por igual entre toda la humanidad, no, son algunos, ¿no? Específicamente aquellos que mueven el capital. Y han acuñado este concepto, digamos crítico, que es el capitaloceno. Y ambos, el antropoceno y el capitaloceno, si se los quiere ver, lo que nos dicen es que esta crisis socioecológica que estamos viviendo está estrechamente vinculada a una dinámica de acumulación capitalista y a un modelo de desarrollo dominante que no ha cambiado en términos de la lógica de producción desde el inicio de la industrialización. O sea, muy poco ha cambiado. Y teniendo como marco este gran concepto para reflexionar, yo les propongo que demos una mirada a qué nos explica este concepto de nuestra producción de residuos. Hay algunos que dicen, bueno, si es cierto que hemos dejado ya una huella en el mundo, seguramente esta huella tiene que ver con los residuos que hemos producido. Entonces, no le llamemos antropoceno, llamémosle basuroceno. Y hay unos más que dicen, pero no es toda la basura, porque la basura se ha generado desde los inicios de la humanidad. Más bien es esta producción de materiales sintéticos, específicamente el plástico, llamémosle plásticoceno. Y hay otros más, entre ellos Marcos Busser, que dicen, no, lo que hemos construido son en realidad estos paisajes de peligro. Y para ponernos ya, digamos, entrando en el tema, quiero acá hacer referencia a estos íconos que ustedes ya están viendo en la imagen, donde de pronto encontramos que hay basureros ya especializados por todas partes del mundo. Y tenemos aquí a China, que hasta hace poco, en el año 2017, fue el gran basurero y al mismo tiempo el gran reciclador de papel. Todos sabemos que China se convirtió en la fábrica del mundo y que enviaba de manera continua barcos llenos de mercancías de todo tipo hacia Occidente. Bueno, estos barcos salían cargados de China, de todo tipo de mercancías, pero no regresaban vacíos. A China regresaban llenos de residuos, específicamente plásticos, específicamente cartón. Y hasta el año 2017, el gobierno chino inició esta operación espada nacional, así se llamó. Y entonces dijo, a ver, si van a querer que yo procese sus residuos, tienen que tener, tienen que venir muy limpios. Ya no voy a ser el basurero del mundo y tienen que tener 0.5% de error. Si los residuos vienen revueltos, si vienen contaminados, se regresarán. Entonces, el primer señalamiento que quiero hacer es este de China en la producción de papel, pero también en sus altos niveles de contaminación que esto generó. Identificamos también los grandes basureros de ropa que en un principio fueron bien recibidos, como un mercado de ropa de segunda mano, en Ruanda, Kenia, Tanzania, Sudán, Uganda y Ghana, donde allá llegan más o menos el 70% de las donaciones, porque así lo llaman, del norte, principalmente de Europa y algunas cosas de Estados Unidos. Este mercado de segunda mano, que les digo, en un principio fue bien recibido, pues ha generado graves problemas. Para empezar, quebró la industria textil nacional de estos países. Entonces, y si bien en un momento sí generó un mercado de segunda mano, en este momento inundan las calles, no hay lugar donde poner las toneladas y toneladas de residuos de ropa de segunda mano, a menudo producto de la llamada fast fashion, ¿no? Otro ejemplo grave lo tenemos con los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, que como pues hemos de suponer, China es un gran depósito de este tipo de residuos, como lo es la India, Egipto y también Nigeria, Ghana, Costa de Marfil, ¿no? Y en América, claramente México y Brasil, ¿no? Son los residuos, si ustedes los ven, están localizados justamente en países del sur global, ¿no? Como nos han hecho ya referencia otros intelectuales, para decir que son un poco como los países ricos exportando sus residuos hacia los países pobres. Esto que algunos ya hemos documentado como la geografía de la basura. Para no terminar ahí, bueno, sabemos que el plástico es ya uno de los elementos más presentes en los océanos, y si bien es cierto que al principio solo se identificaba una gran isla de basura en el Pacífico, ahora ya también hay una en el Atlántico, se ha identificado frente a las costas chilenas y peruanas otra formación, lo mismo que en el Océano Índico y acá en el Mar de Bárens, ¿no? Y por último, estos íconos que están aquí señalados como circulitos, hacen referencia a los grandes tiraderos de residuos radioactivos o residuos nucleares. Claramente tenemos aquí el Mar de Bárens, como les dije, el Mar de Cara, que fueron utilizados por muchísimos años por Inglaterra y por Francia. Tenemos aquí también en esta sección del Reino Unido, en la costa norte de España, el gran basurero en Suiza, Taiwán también forma parte de estos grandes basureros radioactivos, Nuevo México y Ciro, ¿no? De pronto podríamos decir que ya hemos hecho de este planeta Tierra un gran basurero y que no están nada perdidos estos intelectuales que atinan a bien mencionar que bien podría señalarse a esta era como la era del basuro seno, ¿no? Sin embargo, hay que recordar que el residuo es un producto, sí, humano, pero que hasta hace muy poco era considerado como desagradable, como sucio o como indeseable. Esta connotación negativa es reciente, no siempre los residuos fueron así, considerados y tampoco tenían las características de peligrosidad y de toxicidad que hoy enfrentamos. Teniendo esto en mente, hacia esta dimensión de la crisis socioecológica, es hacia donde me voy a enfocar. Para Biuser hay, digamos, varias palabras, ¿no? Varias ideas que podrían articular este gran problema que tenemos. Uno tiene que ver con la tecnología, con la escala, con la política y con un optimismo cultural. Nos dice, pensemos este gran problema de los residuos en el antropoceno a partir de estas cuatro dimensiones. Y Maristela Svampa ya nos dice, en torno al antropoceno se han formado tres grandes líneas discursivas, tres grandes narrativas para situarnos frente a este gran problema. Ella nos dice que la primera gran línea narrativa es la colapsista, hay una tecnocrática y hay una de resistencia sistémica, antisistémica. En esta ocasión yo les propongo una articulación de ambos pensadores en torno al tema de los residuos sólidos urbanos, ¿no? En la colapsista nos dicen, hay una gran potencialidad explicativa en esta línea, ¿no? Y nos dicen que el ecocidio es la mayor amenaza que enfrenta la humanidad, más allá de la guerra, ¿no? Incluso la guerra nuclear. El principal problema que enfrentamos los seres humanos es la degradación y la afectación de nuestra tierra, ¿no? Entonces ya desde aquí deberíamos ver un montón de recursos de todos los países orientados hacia detener el cambio climático y no hacia el avance armamentista, ¿no? O al avance hacia la guerra. Bueno, este es solamente para dejarlo ahí como reflexión. Esta visión colapsista lo que nos ha ofrecido son datos duros, ¿no? Hay nuevas y modernas teorías del fin del mundo que ya no tienen que ver con ese apocalipsis de la Biblia, ¿no? Si no tienen ahora un sustrato científico, ¿no? Con elementos empíricos demostrables se señala cómo puede ser el fin del mundo, ¿no? Es cierto que esta vertiente a veces nos lleva a una lógica paralizante. Entonces no tenemos nada que hacer, se anula toda posibilidad de acción. Y hay quienes dicen que sin embargo, frente a estos números que son abrumadores, nuestra civilización está al tanto de los efectos devastadores de nuestras acciones. Eso sería, pues, una paradoja, ¿no? Porque si estamos al tanto, ¿cómo es que seguimos en esta loca carrera que nos va a llevar al fin del mundo? Bueno, ¿cómo encontramos esta expresión de esta narrativa colapsista en los residuos? Bueno, pues, es claro, ¿no? Informes del Banco Mundial y de todo tipo de organizaciones internacionales que nos advierten que los desechos se incrementan y crecerán 70% para el 2050. En otro informe de la ONU nos dice, para el 2050 habrá más plásticos que peces en los océanos, ¿no? En todas las proyecciones no alcanzaremos en este ciclo, en este siglo, perdón, el pico de los residuos. O sea, no es que vamos a llegar al pico, vamos a llegar a una producción y después viene el decrecimiento, después vamos a decrecer en nuestra generación de residuos. No en este siglo. Incluso en varios escenarios se advierte que para el 2025, o sea, pasado mañana, ya bien prontito, habrá un incremento significativo de la generación de residuos en todo tipo de economías, incluso en las economías de bajos ingresos, ¿no? Esta es una característica de nuestra generación, es indiscriminada. Si bien es cierto que se generan más residuos en los países de mayores ingresos, en los próximos cinco años las economías de ingresos medios y bajos experimentarán un incremento en la generación de sus residuos. Me da la suerte que esto nos habla, digamos, de la emergencia. Por otro lado, podemos entrar, esta es la actualización al día de ayer, hay un reloj de la producción de residuos diaria que se va actualizando cada segundo. O sea, solamente para poner un poco de estrés, cada vez que entren a la página de este atlas de residuos, encontrarán que ya vamos en los siete millones novecientos noventa y tantos mil, solo en este año. Y para, digamos, atestiguar o para afianzar la idea del plástico seno, vemos en esta gráfica el incremento exponencial en la generación de residuos justo después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y hay por ahí ya un documental en Netflix que habla de la historia del plástico y lo ubica como un producto de la Segunda Guerra Mundial específicamente, ¿no? Entonces vemos con estas, digamos, imágenes de alarma es donde se construye esta narrativa colapsista, ¿no? México pues no se queda atrás, vean ustedes en los últimos treinta años, el crecimiento en la generación de residuos, acá publicamos la ley, bueno, no ha disminuido la generación de residuos ni con ley ni con la obligatoriedad de separarlos en por lo menos dos fracciones. El incremento en los residuos plásticos, en los residuos generales mexicanos, también es importante, miren, pasamos de novecientas sesenta y dos mil toneladas en mil novecientos noventa y dos, a casi cinco mil millones de toneladas en este año, ¿no? Entonces, en el año dos mil diecisiete. El incremento en la producción de plásticos también es importante en México. Esta es la otra ventana para asomarnos al grave problema de los residuos y tiene que ver con dónde se disponen, dónde se confinan, ¿no? Los residuos no desaparecen, incluso el reciclaje genera residuos, incluso el reciclaje contamina, utiliza energía y genera emisiones, ¿no? Entonces, los residuos se disponen y la mayor parte de ellos se entierran. Los puntos marcados en amarillo corresponden a rellenos sanitarios ubicados, como vemos acá en el norte rico, y los puntos rojos corresponden a tiraderos a cielo abierto, a basurales a cielo abierto, como también se llama, a, digamos, sitios de disposición inadecuados, ¿no? Y lo vemos abundan en el sur global, este tipo de sitios, ¿no? En México, bueno, México es de suyo ya un gran basurero también. Casi hay un sitio de disposición final por municipio en México, claramente concentrado en la zona centro del país, donde, por cierto, habitamos la mayor parte de la población, ¿no? De tal suerte que, digamos, esta narrativa, que tiene que ver con una visión colapsista, lo que nos dice es que hay muchísimas sustancias contaminantes por todos lados, que hay una lista interminable de lugares donde hemos enterrado nuestros residuos, y que es un problema de magnitud sin precedente, y al mismo tiempo que es universal. Lo enfrentan los países ricos, lo enfrentan los países pobres. Sin embargo, como no podemos hacer nada, los ricos generan residuos, los pobres generamos residuos, y en todos lados es el mismo problema. Y ahí es donde nos quedamos, ¿no? Muchos de nosotros en esta visión colapsista. Hay otra visión del problema de los residuos en el antropoceno, y nos dice Maristela Svampa que es la tecnocrática, ¿no? Desde esta visión lo que nos dicen es que hay un plan B, ¿no? Y es el plan B del capitalismo, que a través de esta narrativa tecnocrática lo que intenta es reciclar el proyecto de la modernidad capitalista sin salirse del capitalismo. O sea, nos dan el mismo jarabe, la misma sopa, y puede tener nombre de economía verde, capitalismo verde, ahora le llaman también economía circular. Son salidas falsas, y a menudo son salidas técnicas muy falsas, que no están atacando el problema de fondo, no están llamando al autocontrol. Ya desde 1970 los límites del crecimiento advertían, tenemos que respetar los límites de la biosfera, no tenemos dos planetas, ni para extraer recursos, ni para utilizarlo como depósito de nuestros residuos, ¿no? Entonces, este tipo de salidas lo que nos dicen es, siga usted consumiendo, nosotros encontraremos la solución. Usted no se preocupe que ahora los residuos se reciclarán y ahora serán circulares. Atención con estas salidas, porque no representan una verdadera salida al problema. Desde una postura crítica, esta autora nos dice que esta narrativa cede el control a los ricos y a los dominantes, porque hay una convergencia entre la lógica del mercado y la defensa de las tecnologías limpias. Entonces, como esto es tecnología, como esto es desarrollo, esto implica progreso, dejémoslo avanzar, ¿no? Y ahí hay advertencias muy serias. Lo que se identifica aquí es, pues, que retomemos, ¿no? La historia, la historia de la tecnología, que no es, digamos, la historia de la tecnología, de la ciencia y de la tecnología puramente, sino es la historia del capital y su habilidad para usarlas, a la ciencia y la tecnología, y servirse de estas de forma integrada. De tal modo que tenemos que pensar la historia de la tecnología y también la historia de la contaminación ambiental como una consecuencia de esta relación. Y yo les decía en un inicio, ¿no? Nada ha cambiado en los términos de la lógica de producción desde el inicio de la industrialización. Y vean, son tres grandes, solamente, ¿no? Acá una imagen para mostrar. No ha cambiado la lógica, porque la lógica es producir, producir más y producir al menor costo, si es posible, ¿no? En este sentido, esta visión crítica hacia la, digamos, narrativa tecnocrática, lo que nos dicen es que el precio lo dicta el mercado. Y los desechos, cualquiera, los sólidos, líquidos o vaciosos, son una externalidad indeseable de la producción, ¿no? Y deben de costar lo menos posible. Y si es posible, no pagar por las emisiones. Y si es posible, no pagar por las descargas de aguas residuales. Y si es posible, no pagar para que los residuos puedan enviarse a sitios de disposición final seguros, mejor. Entonces, la crítica acá se asienta en que tenemos una fe en el progreso, ¿no? Una fe en que tendremos un futuro mejor, donde habrá predominio tecnológico. El progreso tecnológico resolverá todos nuestros problemas de las enfermedades. Bueno, ya lo vimos ahora con las vacunas, pero todos, ¿no? Incluso los residuos. Y aquí, entonces, asentamos nuestra confianza en ese progreso y nos olvidamos de las prácticas, ¿no? Entonces, de pronto, el módulo de hogares y medio ambiente de la Encuesta Nacional de Hogares del 2017, levantada por el INEGI, da cuenta que en 56% de los hogares que formaron parte de esta muestra, no se separan los residuos. No, oiga, pero tenemos casi 17 años con la ley, no importa. Los residuos no se separan en los hogares mexicanos. Y no se separan por una explicación injusticialista, ¿no? Porque los revuelve el camión. Entonces, tengo confianza, sé que es un grave problema, pero confío en que habrá algo tecnológico que lo resolverá. Y entonces, me olvido de generar buenas prácticas para los residuos. Entonces, lo que tenemos es soluciones temporales. Al inicio, cuando llevaron los residuos radioactivos al mar, lo pensaron así. Son una solución temporal, una solución temporal que les sirvió más de 30 años a los franceses y a los británicos. Y hoy tenemos ya probablemente más de 50 años con los sitios de disposición final que implican el enterramiento. Y estas soluciones temporales que terminan quedándose en el largo plazo dan una idea de que no hay urgencia en resolver este tema, ¿no? Y también, por otra parte, digamos, este es un grave problema porque no es urgente resolverlo. Se llenan los sitios de disposición final. En México, 60% de los sitios de disposición final han o están muy cerca de acabar con su vida útil. Entonces, se van a cerrar. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Se buscará otro lugar donde enterrar residuos. En el mejor de los casos, enterrar. En el peor, pues quedarán así a cielo abierto. Otro de los aspectos que señalan estos grandes inteligencia intelectuales tiene que ver con que esta narrativa tecnocrática omite los grandes riesgos y efectos colaterales que tiene la tecnología. Y nos advierten los dos. No hay, no existe una tecnología capaz de eliminar nuestros residuos. Entonces, siempre quedará un remanente. Y además, no pueden garantizar que no serán riesgosos y que no serán costosos, ¿no? Y tenemos tecnologías de superpunta como el rayo de plasma. O metan toda la basura. Aquí viene un rayo de plasma y aquello que era enorme queda compactado y queda no sé qué. O la pirólisis, ¿no? O incluso la incineración. Entonces, nos lo venden como grandes salidas falsas que, por un lado, nos dicen no hay urgencia y, por otro lado, acaban con las prácticas, ¿no? No alientan el desarrollo de prácticas sociales ni de que internalicemos la responsabilidad sobre nuestros residuos. Finalmente, la última narrativa de este que se ha gestado en el antropoceno es menos visible. Y en el tema de los residuos ni se diga, ¿no? Esta de resistencias antisistémicas o también llamada de transición socioecológica hace un llamado, ¿no? A avanzar, a tener alcances políticos y civilizatorios. Es decir, nos regresa la pelota, ¿no? A nosotros, los seres humanos, a nosotros, ¿no? Los terrestres que habitamos este planeta Tierra, ¿no? Y nos dice, hay dos grandes posturas. El de crecimiento, que seguramente ustedes ya han revisado, ¿no? Esta alternativa que surge en Europa. Y la contraparte que surge en América Latina, que es el postextractivismo. Y nos dice, hay que entender estos dos conceptos que están surgiendo, que están tomando cada vez mayor peso, ojalá que así sea, como conceptos horizontes. Por una parte, porque hacen diagnósticos críticos al capitalismo actual y a su perfil metabólico. Este que consume recursos naturales de manera indiscriminada y de esta misma manera indiscriminada y brutal, le devuelve a la naturaleza residuos de todo tipo, ¿no? Como ya vimos. No solamente ofrecen estos diagnósticos puntuales y necesarios de la situación que estamos viviendo, sino que de suyo plantean horizontes de cambio y alternativas civilizatorias, entre las cuales destacan y no se agotan el buen vivir, los derechos de la naturaleza, la economía social y solidaria y la ética del cuidado, ¿no? Es muy importante, como dicen muchos de los estudiosos contemporáneos, hay que pensar fuera de la caja, es que a veces creemos que no hay otra manera de tener un sistema social, un sistema económico fuera del capitalismo. Entonces, estas propuestas, estas alternativas civilizatorias, nos van dando rumbo hacia cómo podemos orientar. Finalmente, es Busser quien recupera los trabajos de Hans Jonas y de Gunther Anders, estos alumnos de Husser y de Heidegger, y nos dicen que hay que recuperar la ética de la acción y de la responsabilidad. Y estos dos filósofos intensos en la época de la guerra nuclear, intensos en el momento del lanzamiento de las bombas, buscaban entender la esencia de la tecnología moderna. Y el primero de ellos, Hans Jonas, nos dice que la ética futura tendría que medir la magnitud de los efectos a largo plazo de las acciones. Entonces, está llamando a una ética de la responsabilidad a largo plazo. Mientras que Gunther Anders nos dice que hay una ceguera ante el apocalipsis, porque se revela la capacidad enorme, infinita de producir tecnología y una capacidad limitada para evaluar sus alcances. Y nos dice, somos utópicos invertidos, somos los utópicos invertidos. ¿Por qué? Los utópicos no pueden producir lo que imaginan. Nosotros, en cambio, somos incapaces de imaginar lo que producimos. Esta es una idea central en este filósofo y pensador. Y la causa de esta discrepancia es una brecha prometeica, nos dice. Es una brecha prometeica. Porque, y adicionalmente señala que la causa de esta ceguera es el umbral superior. ¿Se acuerdan que yo había comenzado diciendo que una de las ideas que subyace al plantamiento del antropoceno es que atravesamos un umbral, y ellos lo señalan en términos de los umbrales estatigráficos, de que ya rebasamos el límite de partes por millón suspendidas en la atmósfera, que ya rebasamos la extinción de las especies marinas o de todo tipo de especies animales? Bueno, en este caso, el enfrentarnos a un umbral superior es que identificamos algo como demasiado grande, ¿no? Es tan, tan me supera, tan me sobrepasa, que soy incapaz de desencadenar una acción. Y un poco la visión colapsista, esta de que hay un basurero por dos lados, de que va creciendo y de que no tenemos idea de lo que estamos desarrollando, me sobrepasa, entonces me paraliza, ¿no? Está fuera de mi percepción, entonces no puedo evaluarlo. Y me acerco a esta crisis con ingenuidad, ¿no? Una ingenuidad frente a aquello que escapa a mi comprensión. Entonces, este autor lo que identifica es estar frente a este umbral, ¿no? Este, nos genera esta ceguera. Un poco como para ya ir concluyendo hacia, digamos, dar algún punto, ¿no? De cómo superarlo, ¿no? Entonces, creo que lo más importante es salir de esta ingenuidad frente a aquello que desconocemos, ¿no? Frente a aquello que escapa de mi comprensión y pasar de esta ingenuidad a la acción. Y esto implica, pues, por una parte, acercarse, ¿no? Y reunirnos a discutir, a reflexionar juntos, juntas, sobre este tipo de temas, leer. Hay que estar muy informados. Hay que pedirle a los expertos que nos expliquen cuáles son las principales amenazas y por dónde podemos ir, ¿no? En segundo lugar, es que frente a la irresponsabilidad, en este momento nadie es responsable de los residuos que están en todas partes del mundo, ¿no? Y tampoco hay una persona que sienta culpa por ello, ¿no? Nuestros residuos los dejamos en una bolsa y se los lleva el camión y ya, hasta ahí termina mi responsabilidad y no siento culpa por lo que ocurre después. Entonces, frente a esta irresponsabilidad, responsabilidad. Y si nadie se para, no me importa, yo lo separo. Y si nadie lo hace, yo lo hago, porque los residuos son mi entera responsabilidad. Y frente a la falta de cuestionamientos, ¿no? Frente a unas prácticas, frente a los procedimientos, una actitud crítica. Este tipo de imágenes, basura acumulada en las esquinas, basura dejada en lugares inadecuados, gente que abandona sus residuos, es muy común en México. Gente pepenando en los residuos, gente buscando un modo de vida a través de su venta, son prácticas que nosotros damos por hecho. Frente a estas prácticas desiguales e injustas, hay que tener una actitud crítica. ¿Hasta cuándo estas imágenes van a ser comunes y vamos a voltear la mirada para otro lado? Los residuos son nuestros. Los residuos llegaron ahí porque alguien los generó, por lo que compraste, por lo que no supiste desechar correctamente, ¿no? Por otro lado, frente a la falta de amabilidad, a falta de amabilidad con nuestros congéneres, con otros seres humanos, con otros hombres y mujeres, pero también frente a la falta de amabilidad a la naturaleza, ¿no? Frente a nuestra crueldad contra los animales, contra la naturaleza, en todas formas de expresión, hay que buscar la bondad, ¿no? Nos dicen estos pensadores que la búsqueda de la bondad en la ética moderna y en la filosofía más antigua forman parte, es tan antigua como la sociedad misma, ¿no? Hemos, en todo el desarrollo de la humanidad, hemos estado en búsqueda de actuar, de tener un comportamiento correcto. Sin embargo, este sistema ha erosionado nuestras mayores virtudes, ¿no? Entonces, frente a la falta de amabilidad, la búsqueda de la bondad, que es tan antigua como el antropos en la tierra, ¿no? Y acá está la ética del cuidado que en los Estados Unidos y sobre todo en los países sajones le llaman care, pero que en América Latina pues hace esta mezcla, ¿no? de nosotros, los animales, el cuidado a la naturaleza, la pachamama, eso de estar todos interconectados, ¿no? Frente a un sistema que nos dice que somos autónomos y que la búsqueda de nuestro éxito es completamente individual, hay que regresar una respuesta de interdependencia y sobre todo de ecodependencia. Les agradezco mucho su atención. Ahí está mi correo, es N. Jiménez. Muchas gracias por la invitación. La exposición de la doctora Nancy fue exquisita, o sea, el tema fue totalmente innovador, o sea, sí te despierta mucho esa conciencia que hemos perdido. Y bueno, doctora, nada más mis preguntas. ¿Cuál es el propósito de nosotros separar la basura? La mitad de nuestros residuos de los que generamos en casa son orgánicos, es decir, son cáscaras de frutas, de verduras, todos los restos de la cocina. Estos residuos, cuando entran en contacto con una lata de chiles en vinagre, con el papel, con algunos plásticos, con algunos metales, impiden que se puedan valorizar. Imagínate un cartón, una caja de cartón, la caja de cereal, que se impregna de todo el jugo de las cáscaras de naranja. Entonces, al momento de revolverlos, tú condenas a que ese residuo se vaya a la basura, ya no se pueda aprovechar. Primero. Y en segundo lugar, estos residuos, la descomposición de los residuos orgánicos, genera un gas que es el metano. Entonces, si no, digamos, llevamos esto a los tiraderos, estamos ayudando a mitigar esa, digamos, emisión. Es un gas de efecto invernadero. Por otro lado, esta combinación de los jugos de los orgánicos en combinación con los residuos inorgánicos, estos metales, papel, cartón, latas, vidrio, genera estos líquidos tóxicos que son los lixiviados, que son altamente dañinos porque se filtran, ¿no? Llegan al subsuelo y en algún momento tocan las aguas subterráneas que más adelante bebemos. Entonces, hay que evitar a toda costa. Muchas gracias. Y cuando hablamos de valorización de estos materiales, ¿se refiere a esta parte del reciclaje? Sí, generalmente sí. Los residuos se pueden valorizar en términos de compostaje para los orgánicos. Este es un método de valorización y los residuos inorgánicos pueden enviarse a reciclar aquellos que tienen un mercado porque no todos se pueden y alguna otra, digamos, estrategia de valorización es la incineración. aunque implica ciertos riesgos de los cuales a menudo no nos habla. Bueno, se lo comento porque sí hubo algo que me impactó mucho, o sea, la verdad, nunca lo había escuchado sobre estas falsas propuestas de terminar con los residuos que una de ellas es lo de esta parte del reciclaje, de la economía circular. Entonces, bueno, no sé si me gustaría como conocer un poco más sobre su postura personal. Las ideas que nos proponen Maristela Svampa y autor Yousef son perturbadoras, son perturbadoras porque son reales, pero nos gusta a nosotros pensar en estas salidas tecnológicas, ¿no? De pronto cuando te das cuenta hay muchos autores que más o menos desde 1960, 70 han señalado, ¿no? la ley de entropía. Los materiales tienen un número determinado de átomos y eso lo puedes rehacer pero no al infinito y siempre vas a necesitar más materia para que ese proceso pueda darse. Todos los procesos de reciclaje requieren materia prima e incluso, ¿no? No sabemos qué tan estable será el material resultante una vez que pase quién sabe cuántos procesos, ¿no? Entonces nos dicen, nos advierten, por purita ley de entropía y por la química de los materiales, la economía circular es bastante cuestionable, ¿no? Solamente por eso. Por otro lado, es otra respuesta del capitalismo porque el capitalismo no te está diciendo deja de consumir, el capitalismo lo que te está diciendo sigue consumiendo y no te preocupes, yo me voy a hacer cargo, ahora sí me voy a hacer cargo, antes no lo hice pero ahora sí, ¿de veras les creemos? ¿Podemos ser tan ingenuos como para creerlos? El capitalismo es el sistema de los costos no pagados y ¿a poco ahora sí van a hacer una transformación tecnológica en todas sus plantas productivas de todos lados del mundo para hacer la economía circular? Es que ahora sí van a ser responsables pero en los últimos 70 años no lo han sido. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que en Europa hay mucho avance en la economía circular pero no en todos los sectores, eso es lo que no nos dicen, que hay sectores avanzados que se han hecho digamos ciertos nichos un poco como a la Silicon Valley ¿no? Lo que no te sirve a ti se utiliza en la otra y se utiliza en otro y se utiliza en otro y se han formado clústeres pero son clústeres en torno a un material y completamente localizados, no es que todas las ciudades son circulares ni que puedas digamos extender la circularidad hacia todos los materiales. Entonces, eso no lo dicen pero bueno, que quieran asumir su responsabilidad siempre es bienvenido porque en este camino necesitamos todos, ¿no? Todos avanzar, los empresarios, los consumidores, ni se diga, todos, los gobiernos de todas las escalas, sociedad civil organizada, desorganizada, madres de familia, niños en las escuelas, estudiantes en las universidades, todos, 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 todos. Entonces, no es menor, siempre es bien recibido, solamente que hay que tener ahí nuestras antenitas bien paradas. Sí, sí, es cierto, creo que lo que debemos tener en cuenta es que debemos reducir, ¿no? Nuestro consumo al mínimo, o sea, y tener esta responsabilidad que como bien dice, no la tenemos, o sea, ni nunca nos la inculcaron, ni nada, o sea, realmente, creo que desde que se empezó a crear la basura en sí, o sea, nunca tuvieron como una cultura de decir, me voy a ser responsable de eso, y es lo que en herencia nos han dejado, y es por eso que tenemos un planeta tan contaminado de basura. Así es, este autor nos dice que él se encarga del estudio de la herencia cultural, y nos dice, los egipcios nos dejaron hermosas pirámides y encontramos ruinas griegas, y nosotros, ¿qué estamos dejando? ¿no? Entonces, está tratando de una herencia cultural indeseable, porque ahora resulta que hay huevos atómicos, ¿no? Que son estas infraestructuras enormes donde se ha convocado artistas para diseñar, digamos, una especie de artefacto que proteja los residuos nucleares y le diga a los otros, ¿no? En mil años, imagínate los seres humanos en mil años, ¿cómo nos vamos a comunicar con ellos para decirles, no habrá aquí porque aquí está el monstruo enterrado? Entonces, estamos dejando una herencia cultural desagradable que nadie quiere. Ese es el trabajo de Busek, es súper interesante, es súper interesante, pero es un poco esto, no nos hemos hecho responsables, históricamente, ¿no? Él dice, tenemos el primer cementerio de una pachanga de los hombres, de los primeros neandertales, ¿no? Estuvieron cazando, se comieron aquí los animales y todos sus huesos quedaron aquí. Entonces, ese puede ser el primer indicio de los residuos de la humanidad. Desde ese momento hasta ahora, no nos hemos preocupado por asumir la responsabilidad de nuestros residuos. Y sobre todo esto que dicen, ¿no? ¿Y cuál va a ser nuestra responsabilidad en el futuro? A lo mejor tú y yo no tenemos tanta culpa por enviar nuestro PET a reciclar, pero eso mismo lo están pensando con los residuos radioactivos, ¿no? Con los residuos tóxicos. Solo enterrémoslo. Entonces, no podemos permitirlo, ni lo chiquito ni lo grande. Hay que extender nuestra responsabilidad lo más que se pueda, sobre todo al futuro, la ética de la responsabilidad futura que nos mencionaban estos pensadores. Bueno, doctora, nada más me queda agradecerle que aceptara esta invitación. Gracias por esta magnífica conferencia y pues la esperamos nuevamente cuando nos quiera volver a dar una plática de sus investigaciones. Por nada, para eso estamos, para ayudarnos entre todos y todas. Muchas gracias, doctora. Un gusto en conocerlos. Chao.